Un cordial saludo desde la alta montaña, en un lugar emblemático de la recuperación de tierras y de la lucha campesina en Colombia, la vereda Arroyo de Arena, ubicada y adscrita al corregimiento de San Isidro Labrador, acá en la subregión de los Montes de María. Nos encontramos muy cerca al municipio del Carmen de Bolívar y hoy con Osvaldo Valdés, un gestor social quien ha escrito con su vida la historia también y la memoria de estas tierras. Con el Centro Nacional de Memoria Histórica tuvo la oportunidad de participar en la elaboración del informe Memoria de un Bosque Vivo. Y queremos revivir, señor Osvaldo, desde este territorio, la vereda Arroyo de Arena, cómo fueron esas luchas campesinas de los años 60, 80 y por qué este lugar es un lugar referente para hacer memoria de esas luchas. Bueno, primero que todo, pues este lugar está bastante cerca del casco urbano, pero también aquí inician las parcelas que primero fueron, digamos, por las que lucharon los campesinos. Pues una lucha que se dio, pues, anteriormente para que pudiera llegar la reforma agraria aquí al territorio. Aquí inicia Santa Elena. Santa Elena fue una de las, digamos, de las fincas en la cual, pues, más se luchó, más se trabajó para poderla conseguir. Esta finca, pues, tenía las personas que de pronto entrar en la noche, picara un pedazo, al día siguiente salir, nuevamente entrar. Y hasta que, al fin, pues, gracias a Dios se logró que se parcelaran y que se hicieran. De igual manera, pues, se inicia, ya que aquí vamos rumbo a San Isidro, donde también se dieron luchas diferentes. Anteriormente, pues, el caso de San Isidro, mismo Santa Elena, eran fincas de ganadería extensiva. De pronto no había tanta agricultura porque los propietarios eran uno o dos personas. De pronto eso ya hoy en día ha cambiado en el sentido de que al momento que se parcelaron, pues, los campesinos tuvieron más opción a trabajar y a tener la tierra. ¿Cómo eran las luchas, entonces, o las estrategias de nuestros campesinos y campesinas en ese entonces de los años 60, 80, que usted ha tenido la oportunidad de escuchar y de vivir también por su familia? Bueno, más que todo, pues, cuando uno hace, digamos, las investigaciones para escribir lo que es la memoria, escucha los relatos de compañeros, de personas que lucharon. Aquí, pues, como le digo, era ganadería extensiva. No había baraturas, pero había una necesidad, que era que el campesino necesitaba tierras para sembrar. Esta lucha se da a manera de invasión. Se empezaba a entrar a las tierras, se salía, se entraba, se salía, hasta que se dieron las negociaciones para poder adquirir la tierra. Esa relación con el Estado en esas entradas y salidas de nuestros campesinos y nuestras campesinas, ¿cómo era, por ejemplo, con la autoridad? Digamos que la autoridad casi siempre ha estado del lado de los dueños, más que del lado del campesino. El campesino, pues, lucha por su necesidad, por sus derechos y es siempre, pues, digamos, no menospreciado, sino ignorado, en este caso, por el Estado. ¿Cuál fue el papel del INCORA en ese entorno de los 60 y los 80? El INCORA, pues, aquí en el corregimiento de San Isidro, pues, ya que Rollo Arena hace parte de San Isidro, hasta los 80, pues, creo que parcelaron como dos parcelas. Hay una parcela que entra entre San Isidro y la vereda del Bleo, que es Capitolio, que creo que salió para el año 83, pero las luchas fueron todas parecidas en todo el territorio, todo lo que se dio. ¿Cómo fue la relación con la caja agraria en ese entonces? Bueno, la caja agraria, pues, el Carmen de Bolívar, en la época del 70, 75 hasta el 80, era la segunda ciudad más próspera del departamento de Bolívar. Contábamos con cinco bancos, estaba la caja agraria, banco ganadero y otros más. Lamentablemente, pues, con el conflicto, pues, se fueron yendo. La relación con la caja, pues, la caja sí hacían de pronto préstamos a los campesinos que estaban en ese momento, pero más que todo eran las personas que tenían, digamos, que su tierra, su propiedad y la cual, pues, prácticamente era como si se hipotecaras, porque tienen que ponerla como garantía de lo que hacían ellos. Y entonces, la reforma agraria en el tema del acompañamiento del Estado, porque una cosa es la adjudicación, pero otra cosa es el acompañamiento del Estado. ¿Cómo fue en ese periodo? Bueno, en el periodo del 83, pues, la caja sí se acompañó. De pronto, de ahí en adelante, más que todo era, digamos, que de papel, porque sí hay derecho a préstamos, hay derecho a todo esto, pero cuando el campesino, pues, hacía sus solicitudes, su documentación, la papelería, pues, no alcanzaba a uno a hacerlo. Dentro de esa reforma también se dio una reforma que se aprovechó, que fue la de 3070, donde el campesino ponía el 30% y el Estado colocaba el 70% para adquisición de parciales. Bien, ¿cómo cree usted, entonces, o cómo califica, si como exitosa o no, la reforma agraria, según lo que también ha podido recoger en ese periodo, ¿no?, del 60 al 80? Bueno, yo la miraría en lo positivo por la adquisición de tierra que tuvo el campesino, pero de pronto, en el acompañamiento que hizo el Estado, sí creo que sería algo no tan positivo. En ese sentido, pues, siempre, como le digo, había que mirar las condiciones o si los requisitos que el campesino tenía los reunía para ese préstamo, teniendo en cuenta que, de pronto, las personas campesinas que entraban era por una necesidad que tenían, no porque tenían la facilidad para hacerlo. ¿Cuál debería, entonces, ser el manejo, ya hoy en día, de la tierra en Colombia, teniendo en cuenta ese referente histórico del 60 al 80 y la construcción de memoria, la cual también usted ha hecho parte en este territorio? Hay algo que es fundamental. En este momento que nos habla, en la actualidad de los PDE, se nos hablan de ocho pilares, se nos habla del derecho a la alimentación, pero también del derecho a la tierra. El campesino, en su mayoría, no tiene tierra propia como tal. Aquí se necesita una reforma que le brinda al campesino realmente esa oportunidad de tener su tierra, pero que también le dé las condiciones para que él pueda explotarla, para que él pueda, digamos, sobrevivir con ella y echar para adelante. Porque, de pronto, si nos dan la tierra y no nos dan las condiciones, ¿cómo la explotamos? Si no tenemos los medios para hacerlo. Entonces, pues, en este momento, una reforma que se necesita es esa, es brindarle el acceso al campesino, al joven que tenga la oportunidad de trabajar, de explotar la tierra de manera directa y de manera positiva, porque si hablamos de reactivación económica, también tienen que brindarnos los canales para lo que se produzca poderlo vender. ¿Qué significa, señor Osvaldo, para usted, y desde aquí, definido desde aquí, pensado, sentido desde aquí, desde la alta montaña de los Montes de María, la tierra? La tierra, como dicen los patuzos, los indígenas de allá, es la pachamama. O sea, la tierra es el sentir de nosotros. Un campesino sin tierra, pues, ¿dónde vive? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde está? ¿Dónde cultiva? Entonces, pues, la tierra es la vida de nosotros. Y por eso el amor que tenemos por ella, el arraigo que sentimos por ella, pero también la necesidad de tenerla con nosotros para poder nosotros sobrevivir y surgir para adelante. Sintiendo y pensando la tierra, transpirando la temperatura y la tierra en los Montes de María, en la alta montaña, escuchamos a un luchador también y a una persona que lucha por los derechos de nuestros campesinos y nuestras campesinas en la subregión de los Montes de María. Desde el corregimiento de San Isidro Labrador, la alta montaña de los Montes de María, nos despedimos el equipo narrativo del canal Comunicación Territorio y Resistencia. Muchas gracias. 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 Gracias.